¿Qué onda suaves? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal amigos El día de hoy se viene la revancha ¡Es mi venganza Spanky! Se viene la disputa de ver que tiene un pasado más oscuro que el otro Que conste que esta revancha acaba de durar un minuto Porque el que acaba de terminar es mío y ya quiere chingar Sí, 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 oye Es que, a ver, para ponernos en contexto Ella grabó un video reaccionando a los videos que yo grababa antes Buenísimo, vayan a verlo en el canal Vayan a verlo, la verdad Este no lo vean, váyanse Ah, mamoncita, mija ¡Buenos amigos! Yo me sentí muy incómodo, la neta Y yo encantadísima, ¿no? No, pues, a ver, ¿por qué quieres hacer ese tipo de videos? Yo te dije que yo no grababa videos bonitos antes Pues... Pero no pensé que tan así Ya me puse a investigar a ver qué tipo de videos No, pero yo no pensé Yo sabía que no hacías videos para niños, friendly, yo sabía Pero no pensé que tan así, vayan Pues tan padres, a la gente antes les gustaba Pero pues ya ahorita ya hago otro tipo de contenido Y sé que también les está gustando muchísimo Muchas gracias por apoyar a todos Bueno, que escriban aquí abajo qué les gusta más El contenido actual de Suavecito o el de Arte Escriban para saber qué les gusta Y que digan el pasado ¡Pum! Te pones el liberador No Es más, sí, sí, sí Si a la gente le gusta más el tipo A ver, díganlo en los comentarios Si quieren que Kim se ponga el flamingo Estás loco Y si lo llegara a su serido para mi canal ¡Oh! ¡Padre! La que va a sufrir va a ser mi vagina, ¿no tú? ¿Vas a sufrir? ¡Vámonos, yo te meto uno, pero no! Yo hice un video Es más, hacemos uno para tu canal Y uno para mi canal Yo me puse un pelador también Ah, bueno, yo también Y daba toques Ok Y en el, en el No, no, en el c**o No, en el c**o, no ¿Qué? No ¿Ahí tienes el punto G? No, lo tengo acá ¿Tú qué sabes? Ay, mija, yo sí sé Bueno, ¿estás preparada para ver qué pasa? ¿Qué? Eso es todo así ¿Y qué? ¡Amor! Ok, corte Un corte serio Sí Ok, bueno, amigos Ya ha llegado el momento de la verdad Nada más que la verdad ¿Estamos preparados? No encontré muchos videos, eh Quiero decirles que ella pues no tiene a parecer un pasado tan oscuro O es lo que no lo sacaba en cámaras Porque yo siempre les mostré quién era O sea, si era un desmadre, se grababa mi desmadre Y así y todo Ella al parecer se hacía así la santita Y cuando terminaba de grabar ¡Fiesta! No, ¿qué me ha hecho la santa? Pues en tus videos no encontré Nati, Natasha No encontré Nancy O sea, de desmadre o así Pues soy una mujer ¿Qué crees en el amor? Sí, como si estas cosas pasaran O sea, que si tiene la oportunidad de enamorarse La toma Que... Que... Cree las relaciones O sea, ¿qué te puedo decir? Una mamada Mary Jane No digas mamadas Mary Jane A ver, empecemos ¿Qué quieres para mí? A ver Taca ¡Uh! Nuestra relación es real El 8 de septiembre ¡Cuentas! ¡Dame cuentas! Como estaba haciendo tu video A ver, dime En esa bicha ya platicábamos ¡Qué chingados! Y de hecho en esa bicha ya platicábamos Sí ¿Por qué es así de sangrona? Empezamos fuerte Porque en realidad no éramos novios Ah Entonces esa es la respuesta que me das No O sea, César y yo no teníamos nada Era un chipeo que formó nuestros fandoms O sea, el fandom de César y el mío Mira, 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 mira qué bonito Vamos a ver Y nos dijo que hiciéramos un 24 horas siendo novios Pero nunca firmamos novios Y nunca hubo una relación como tal A ver, eso lo va a definir la justicia A ver ¿Puedo a esterrizar? ¿Puedo a esterrizar? Porque si vean las siguientes sorpresas A ver, ya quiero Yo quiero esas sorpresas de la quicha Estaba divertido A ver, fue mi primera vez mandando el globo ¿Qué? Es muy buenísimo Bueno, solo si hacemos el amor allá arriba Somos novios Por 24 horas, dije Por 24 horas vivimos novios 24 horas siendo novios O sea, 24 horas Nada más Muchas cosas pueden pasar en 24 horas No sé Oye Muy agarradita ibas, eh De tu hermano menor De tu hijo ¡Qué grosero! Parece tu hijo Que buenito mi cabello Sí, estoy en tu cabello raja Rojo también ¿Otra vez en naranjilla? Sí Sí, sí Lo más emocionante de todo eso es que Vivian Vuela va a reganar un viaje en globo Ay, ayer era como las 6 de la mañana Nos levantamos a las 4 de la mañana para grabar Ay, qué bueno que con ella no lo hubieras a esa hora Ah, no te quería así Lo hubieras a pachupas Ahora vamos a esa hora Vamos Ay, vamos a Six Flags Ay, te salió la sorpresa Oye, la siguiente sorpresa era Six Flags Estamos súper dormidos Estábamos dormidos Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y como él estaba más chiquito que ella, pues él se acostaba en ella No he servido, no he servido Un poquito, un poquito No he servido Un poquito, un poquito Mi amor, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué no tallamos el biche corazón así? ¿Por qué es así de vida? Que cale Pues ya, el pasado pisado, tú dijiste ¿Se te hace? ¿Se te hace que es muy pasado? O sea, ya conmigo ya estaban ligando Sí, yo creo que ya se metió un poco de adrenalina Para poder Para se activar ¿No? Para activarnos ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Y te subiste a los juegos? Sí ¿Cómo que te subiste a los juegos? Conmigo nunca has subido a los juegos Conmigo nunca has subido a los juegos Conmigo nunca has subido a ni uno Pero a dos, nada más A ver, ¿a cuáles? Mira, me ganó un oso Yo no pude ganar Yo no puedo ganar nada Yo cuando fíjate que solo le pude ganar a un oso Lo tuve que comprar Lo tuve que desearle a la maquinita Eh, ya No mames, ya ¿A cuál te subiste? Al Superman ¿Al Superman? Sí No mames, qué miedo No lo sé Tú dime No puedo ni hablar Estaba con tu corazón Fíjate, es el menos fuerte Y me estaba muriendo Imagínate más fuerte No ¿Es el menos fuerte? No, me mintieron Porque me subiera Que era el menos fuerte Y era el más fuerte Esos bastardos me mintieron ¿Y ese cuál es el de madera? El de madera Ese, no mames He visto unos videos en TikTok Donde se sacude bien Ay, pero se sacude Porque obviamente así tiene que pasar Pues sí, o sea, por física Pero, o sea Se tiene que mover por física Porque si no se cae, ¿no? Pero se mueve un ching O sea, yo lo he visto y digo No mames, o sea Será normal que se mueva tanto Porque ese tiene que mover Pero tanto 50 mil likes Si nos subimos a todas las montañas rusas No, no Este es tu ídolo El mío no El mío ya no ¿Y ese? ¿Se subió al otro? Él se está loco Emoción ¿Por qué éramos novios 24 horas? ¿Tú vos ves o no vos ves? ¿Tú vos ves o no vos ves? ¿Tú vos ves o no vos ves? Está chido Es un video súper entretenido Hay un chorro de actividades dentro de él O sea, buen contenido Buen contenido Como el mío El mío todavía era contenido de calidad Esos son videos hechos con amor Uno se levanta a las 4 de la mañana Para ayudar a dar lo mejor Para nuestros seguidores No simplemente te grabas en la peda Y te pones a desociar y tocar chichis Ay, ¿quién quiere ver chichis? Mejor vamos a un skater Yo sí quisiera verlo ¿Qué? ¿Prefieres ver un skater como que chichis? Claro No le mientas a un mentiroso No se arde Sí me ardo, ¿cómo ve? A ver, vamos a ver el que sigue Porque ya me estoy en... ¡Me sigue! Me empieza pescado Tú mato Así te está chupando todo ¿Lo estás disfrutando? Yo estoy disfrutando Yo estaba viendo un perra ¿Lo estás disfrutando? ¿Qué me hicieron de mi ronco? ¿Qué me hicieron de mi ronco? ¿Qué me hicieron de mi ronco? Le está chupando un beso de alguien Pero me estoy comiendo sushi de su cuerpo Está muy bueno Sí, yo sé que estoy bien ¿Pero de dónde es? ¿Se va a causar problema? ¿Eso me ha quedado? Sí, ¿no? ¿Cómo que en 2019 Estaba saliendo con alguien? Ok, entonces yo creo que... Yo estaba destinada para hacer de ti ¿Y yo me comí? Yo me comí de izquierda Vamos a ver qué más hiciste ¿Qué más chupaste? ¿Y qué? ¿Eso es tu video de calidad? ¿Pones comida arriba de alguien y empiezas a comer? ¿Es tu video de calidad? Bueno, pero entonces... ¡Puras maras! ¡Son maras! ¡Son maras! ¡Puras maras! ¡Puras maras! Ah, grababas antes Vamos a ver el siguiente Cuenta Invitas a todos Invitas a todos menos a mí Exacto, es lo que te iba a decir Tenemos muchos sin grabar juntos Te extraño ¡Qué ridícula era! Ya no estoy disfrutando de ver este contenido, ¿eh? Mejor vete, yo lo voy a ver sobre él No apliquen las mismas, mi chavo A ver, ¿y qué hacías? A ver, ¿qué haces? A ver, porque el título se llama Key Challenge Como el que yo hice mío Pero tú le agregaste Con el amor de mi vida ¡Ah! Eres una mierda, Mary Jane ¿Por qué, Mary Jane? ¿Por qué? Porque le dices que son el amor de tu vida a todos No, yo no ponía esos títulos Me los ponía a Badabum Comentarios, si quieren que grabamos un video Sí, ahorita grabamos otro Ok, pues Este, pues Pues como ya saben Que nosotros vivimos para complacerlos a ustedes Existimos por ustedes Pues los vamos a complacer ¡Ay! ¡Qué rosa de riqueza! ¿Ese era tu pelo natural? ¿O esta es mi infusión? Ay, ya estoy, ya estoy diciendo Ay, qué guapo, ¿ves? ¿Cómo que qué guapo? ¿Cómo que qué guapo? Pues mira guapo, o sea, tenía los suyos ¿Qué te dijo? Pues vete con él Era, dije, era Era, ya pasó, güey ¿Cuándo? 2018, ¿tú crees, chiqui? ¿Tú crees? Está muy aburrido, ni se besan A mi niño sí los besábamos O sea, había agarrado un letenalga y así Y eso que era una amiga Y él era tu novio, ¿no? Bebé Se prendió esta mierda Y así, casi 6 millones de minutos ¿Y qué pasó, mi chavo? Puro contenido Pura Están más chidos los míos Mejor vayan a ver los míos que están viejos Los tienen 6 millones de reproducciones Pero, ¡ah! ¡Qué divertidos están! ¿Qué pasó, hermoso? ¿Qué pasó? ¿Sigue hablando? ¿Qué? Sigue hablando Que está muy aburrido tu video, la verdad Pues yo no lo estoy viendo Tú lo elegiste Para la otra Haga su contenido de calidad bien Y elija con tiempo los videos A los cual va a reaccionar Para la otra, mejor díganme A ver, ¿qué videos debería reaccionar a ella? Porque, pues, no encontré ninguno muy bravo, la neta Es que yo no tengo videos muy bravos, de verdad ¿No? No Ay, mi amor No grabas contenido fello como yo No Yo sí grababa contenido Pero mejor reaccionamos a Oronplay Bueno, amigos Espero que les haya gustado este videíto Yo, la verdad, esperaba encontrar un poquito más Pero, pues, al parecer no Ella era niña de casa, niña bien Pues díganme en los comentarios Sí, ya, ella recién me portaba muy bien No sé qué me pasó Pues bueno, amigos Nos vamos a despedir Espero les haya gustado este videíto Nos vemos para la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!